amigos amigas como están muy buenos días ya ya va a ser pocas horas ya para llegar 5 de agosto yo pensaba descansar ya pero no podía yo dejar de compartir con ustedes la entrevista que hizo el colega y compañero alexander que es su canal hablando sin filtro en cuanto a la coyuntura política y sobre todo lo que está pasando con el presidente pedro castillo en temas legales escuchándole bien y viendo los medios de comunicación y viendo la manifestación en la calle llego tal vez me equivoque a la conclusión a la obra de Paco Junque Paco Junque escrito por César Vallejo está más vigente que nunca es hora de tomar una lectura si es que lo que no pueden busquen en youtube busquen Paco Junque hay películas hay audiolibros repásenlo porque lo que estamos viendo en cuanto el permanente digamos desconocimiento al presidente pedro castillo desde que fue electo se repite y no es ahora eso ya César Vallejo lo expuso con mucha claridad ¿qué nos toca a nosotros? es lo que vemos ahí en la imagen unidad unidad de todos los compatriotas que aman este país que aman la democracia que se respete el mandato del pueblo entonces no quisiera yo más explayarme pero sí los invitaría que lo puedan ver el vídeo que lo vamos a compartir con ustedes compartan el vídeo y comenzamos una vez más bienvenidos a todos y a todas siempre les voy a invitar que se suscriban a nuestro canal 24 noticias en youtube no vaya a ser que también nos bloqueen página de facebook entonces ustedes ya saben dónde estamos bien quiero comenzar con una memoria que hace buen tiempo el presidente pedro castillo denunció a nivel internacional lo que estaba pasando con el congreso de la república y aquí vamos a recoger la nota donde fue publicado en agencia francesa no es prensa alemana mejor dicho no debe doble donde dice lo siguiente perú gobierno pide que oea presencia debate de moción de vacancia el 28 de marzo el congreso escuchará la defensa de pedro castillo de la acusación por una supuesta incapacidad moral permanente dice acá el gobierno peruano pidió este viernes 25 de enero febrero marzo del año 2022 que varias personas de la organización de los estados americanos presencien el debate de la moción de vacancia destitución del presidente pedro castillo se celebrará el próximo 28 de marzo en el congreso eso fue publicado de esa manera pero hace poco la entrevista que ya vamos a ver el uno de los asesores legales del presidente pedro castillo mencionó mencionó este tuit no sé si lo podemos leerlo de más cerca porque también doctor aníbal torres compartió vamos a revisar incluso la fecha este fue publicado el 25 de marzo del año 2022 dice el primer ministro aníbal torres aquí lo siguiente no sé si lo podemos acercarlo ahí está qué dice doctor aníbal torres eso fue el 25 de marzo del año 2022 dice este es el pronunciamiento de la comisión interamericana de derechos humanos expresado no expresando su preocupación por la inestabilidad política de nuestro país generada por el segundo proceso de vacancia presidencial y el tuit que dice cidh que significa comisión interamericana de derechos humanos no dice reitera preocupación por la inestabilidad política en el perú y su impacto en los derechos humanos y ahí una vez más resalta en fondo rojo con letras blancas dice perú el uso de la vacancia presidencial de manera reiterada y discrepcional no discrepcional por parte de la mayoría parlamentaria preocupa a la corte interamericana de derechos humanos esta figura jurídica debe llevarse a cabo conforme al debido proceso constitucional de manera objetiva e imparcial ese fue el comunicado digamos desde campo internacional de lo que pasa en nuestro país bien el abogado que fue entrevistado por el compañero a álex del canal hablando sin filtro mencionó eso vamos a escuchar después lo dejo todo el vídeo porque no quería también yo de dejar de darles conocer que también presidente pedro castigo se ha pronunciado hoy de lo que ha tomado la decisión el congreso de la república que es impedir que pueda ir a juramentación o como toma de mando de la presidencia en colombia en caso de gustavo petro vamos a escuchar primero qué es lo que dijo el abogado atención atención que es lo que dijo el abogado ya se va a tener que interponer un recurso constitucional que se llama un habeas corpus no estamos descartando el tema internacional y ahora te respondo ustedes recordarán que ya la comunidad internacional la comisión interamericana de derechos humanos mandó una nota y dijo que le parecía muy raro y muy sospechoso que se inicien muchos procesos de vacancia contra un presidente ustedes recordarán no sé si recordarán esa parte ya la comunidad internacional advirtió de que acá estaba pasando algo que raro que se esté planteando tantas vacancias contra un presidente lo que históricamente nunca ha pasado entonces la comisión interamericana desde nuestra óptica debería ser si analizada agotado estos recursos la posibilidad de poder interponer ahora y el llamado a la comisión internacional es también para que vea para que esté atento estén atentos lo que está pasando en el perú no es lo usual que debería pasar en cualquier circunstancia entonces es un llamado de atención para que fijen los ojos en el perú muy bien ahí está el compañero miguel y también wilmer domínguez y el compañero alexander hablando del canal sin filtro y el asesor legal ronal atencio eso es entonces qué es el presidente ahora en su tuita publicado hoy a las 10 de la noche 4 de agosto dice lo siguiente desde el ejecutivo siempre hemos respetado la independencia de los poderes del estado lamento que de forma inusual y prepotente el congreso de la república me impide a asistir a un acto protocolar internacional este hecho mella los lazos democráticos con la hermana república de colombia recordarán el 7 de agosto hay juramentación como presidente constitucional de la república de colombia y ahí están digamos uno de los invitados que es el presidente pedro castillo y todos los presidentes incluso del continente continente latinoamericano seguramente también de otros continentes bueno ahí está la actitud del congreso de la república no otro tuit cuál es en este caso el canciller césar landar ha dicho lo siguiente nuestra imagen nuestra imagen internacional vuelve a ponerse en cuestión al no autorizarse el viaje del presidente a la transmisión de mando en colombia hago un llamado a los congresistas quien en quienes en otras ocasiones han revertido decisiones para honrar los compromisos internacionales del perú es lo que ha hecho el llamado la reflexión al congreso de la república ya queda en manos pero por otro lado el presidente pedro castillo también publicó un tweet más temprano y aquí vamos a leer dice lo siguiente convoco a los partidos políticos a la sociedad civil y organizaciones a ser parte de un gabinete de ancha base que trabaje por el perú por ahora hay voluntades de querer acompañar este proceso cambio no hasta mi cara yo estoy cansado si miran vídeos anteriores yo estoy más jovencito pero yo estoy tratando de esforzarme al máximo a leer y también aportar así como lo aporta nuestro compañero álex miguel ahora doctor a ronald atención wilmer domínguez entonces yo los pido que compartan este vídeo suscríbase a cada uno de sus canales de nuestros compañeros de wilmer domínguez de miguel conexión directa y álex que es hablando sin filtro así que los dejo el vídeo para que ustedes pueden disfrutar porque es importante ahora en adelante que también nosotros asumamos nuestro papel con mismo fervor que nos permitió a apoyar la campaña del presidente pedro castillo sin recibir ni un solo centavo porque entendemos que los que describe don César Vallejo que es Paco Junque donde describe el abuso de este jovencito que era Humberto Grevy pues se repite desde el congreso de la república desde el ministerio público parece desde el poder judicial desde grandes poderes económicos entonces es hora de unirnos y ponerle freno cualquier intento golpista compatriotas compartan el vídeo y lo dejo para que ustedes lo pueden disfrutar y nos vemos mañana a la una y 30 de la tarde no sólo asesoría jurídica el presidente como justo conversaba con mi joven no torre una atención siempre ha convocado es abierto las convocatorias para escuchar propuestas para poder encaminar estos momentos que son difíciles para todos nosotros que vivimos una democracia que nos ha costado tanto recuperar y que los mismos que la destrozaron hoy pretende tenerse en el orden primero el tema nacional un tema de opinión sobre la cultura nacional sobre lo que se tiene que venir más adelante y si hubiera opciones también de posibles cambios hemos manifestado una opinión y segundo su el proceso judicial que afronta el presidente castillo que nosotros nos preocupa de sobremanera la forma como se está llevando a cabo el proceso de parte de la fiscalía que no está respetando las garantías mínimas al presidente de la república no bueno en realidad el presidente tiene un equipo de defensa legal nosotros nos hemos sumado estamos colaborando en todo lo que sea nuestro alcance dándoles opiniones políticas como deberían este seguir encaminando por el buen camino que lleva y además sumar otras opiniones y otras voces que son las nuestras no 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 hemos venido ni a proponer ni a recibir ningún y bueno señores el día de hoy comenzamos el programa después de una semana de haber estado desaparecidos dentro de todo el canal de hablando sin filtro el día de hoy comenzamos el programa con una exclusiva dentro de los asesores de los del grupo de defensa legal del presidente pedro castillo tenemos a una de las personas que es actualmente el abogado de del congresista guillermo vermejo y actualmente presidente del nuevo partido político de izquierda voces del pueblo tenemos con nosotros al abogado y a quien yo puedo decir que ha sido mi profesor en su momento en la carrera de derecho al profesor ronald atencio sotomayor a quien voy a recibir junto con el compañero wilmer domínguez quien ha sido también partícipe y artífice a que yo pueda estar presente acá con ustedes el día de hoy tenemos muchas preguntas muchas interrogantes que ustedes van a tener y que nosotros también tenemos y que el día de hoy por ejemplo que pedro castillo ha estado en la fiscalía y todo lo demás puede soltar el día de hoy tus preguntas y tranquilamente se las va a responder el profesor y abogado ronald atencio voy a comenzar primero dándole la bienvenida al al abogado ronald atencio sotomayor para que de sus palabras y luego al compañero wilmer muy buenas noches alexander que gusto estar aquí contigo en tu programa a wilmer también va a ser para mí un placer conversar con ustedes y más allá de un interrogatorio también poder conversar y dialogar respecto de cada uno de sus interrogantes perfecto wilmer un gusto encantado de conocerle abogado ronald atencio felicitarle por asumir un reto político de gran envergadura como es la creación de un nuevo partido político sobre todo que se están cayendo en estos momentos los grandes partidos históricos ya el último que se desmorona esa acción popular el último que queda de ese partido así que enhorabuena y encantado de participar en esta mesa con alexander encantado de conocerle un gusto el gusto perfecto sin más ni más que decir vamos a comenzar con las preguntas la primera pregunta que yo tengo en estos momentos frente al acontecer político nacional de frente incisiva directa cuál es el pensamiento y la posición que usted tiene frente al congreso pasado es decir al congreso de la maricarmen alba y cuál es el pensamiento que usted tiene frente a lady camones bien bueno gracias a ver voy a tratar de también de sintetizar para no hacerlo muy extenso y poder conversar y también este intercambiar ideas hemos tenido un congreso que desde antes de asumir antes de la que la señora alba asuma la mesa directiva hemos tenido un congreso que ha estado pensando primero en la existencia de fraude congresistas y electos que no juramentaban que decían que había un fraude electoral que el presidente castillo había ganado por un fraude entrados al congreso ya juramentados ellos ya elegidos instalar la mesa directiva se gestó la vacancia hemos tenido un congreso vacador un congreso que ha buscado a todas luces y de toda forma desde el primer momento vacar al presidente castillo esa ha sido la lógica siempre y luego no dejar que los ministros elegidos algunos podrán estar o no de acuerdo mejor calificados menor menor calificado lo que ustedes quieran pero pero al margen de eso han buscado que cada uno de los ministros elegidos que no eran de gusto que no eran del interés o que no eran de la calificación académica que clama a la derecha ser censurados interpelados en primer orden y luego ser censurados hemos tenido un congreso que se ha dedicado a eso interpelar censurar y vacar y yo les pregunto algo qué ha hecho el congreso por el país si el congreso dice esta mayoría esta derecha golpista dice que el presidente castillo en su lógica no gobierna bien si el presidente castillo no está dando la talla para ser presidente yo le pregunto al congreso y que han hecho ustedes qué ley han sacado ustedes trascendente para el país dígame una más allá de a veces de dar leyes declarativas el día de tal cosa declaraciones pero dónde está esa producción legislativa que hoy el país les pueda reconocer y puede decir este congreso saliente de esta mesa directiva la señora alba tiene gran porcentaje de aprobación no tiene no tiene legitimidad de este congreso eso haciendo un pequeño resumen el congreso la mesa directiva actual de la señora camones la señora camones ex candidata del fujimorismo luego candidata de alianza para el progreso según primera vicepresidenta la señora moyano que vamos a tener más de lo mismo más de lo mismo va a hacer lo mismo es un congreso que va a buscar a todas luces buscar la vacancia interpelar y censurar no tienen otra agenda el congreso actual no tiene otra agenda dónde está la agenda país del congreso dónde está que el congreso ha priorizado las leyes a favor del perú no existe entonces no existe desde mi punto de vista un buen augurio tanto para el congreso que pasó que el augurio fue negativo y para el nuevo la nueva mesa directiva perfecto wilmer efectivamente totalmente de acuerdo estimado doctor compartido plenamente lo que usted afirma porque definitivamente este congreso lo único que ha hecho ha sido entorpecer el gobierno atacarlo y tratar todo el tiempo de estarlo vacando y algo muy importante 40 proyectos de ley que ha enviado el presidente o el ejecutivo al congreso encarpetados y no se ha mostrado nada absolutamente nada en beneficio del país pero hay algo en que yo discrepo yo creo que ellos si tienen un proyecto de país se llama corrupción saqueo impunidad y ese es el único proyecto que ellos tienen entonces como realmente al pueblo no le pueden decir la verdad de su proyecto que es absolutamente abominable y despreciable pues estamos en esta situación eso es de momento para permitir la continuación del programa adelante alex perfecto aprecié la manifestación que usted tiene frente al congreso de la república al día de hoy yo escuché por ejemplo hace unos días al congresista que bueno había firmado el acta de sujeción con Vladimir Montesinos que dice que no es el congresista Montoya que manifiesta que el premier debe ser una persona que busque consensos entre el ejecutivo y el legislativo a la salida y a la renuncia del premier Aníbal Torres cuál es la apreciación o la postura que usted que usted tendría frente a la renuncia del premier Aníbal Torres a ver ha renunciado el premier es verdad ha mandado una carta nosotros bueno en lo personal creo que el premier este o en todo caso ya el ex premier Aníbal Torres debería continuar este creo de que representa y tiene legitimidad frente a un sector popular este el premier Aníbal Torres existe un desgaste natural un cansancio natural este pero yo creo que el presidente debería hacer algún esfuerzo y conversar y sé que lo ha hecho sé que lo ha hecho sé que ha conversado con el premier a efectos de que él pueda bueno expremier no este Aníbal Torres a efectos de que él pueda continuar ya está pasando más por una decisión este del propio Aníbal Torres para ver si efectivamente continúa o no continúa y cuanto menos creo que él debería acompañarlo si es que no acepta debería acompañarlo como asesor del despacho presidencial creo que este ha demostrado algunos reflejos importantes el el ex premier Aníbal Torres ha logrado este enfrentar como en algunas ocasiones también se ha excedido algunos términos en algunas palabras bueno tampoco pues vamos a esperar pulcritud al cien por ciento de cualquier gobernante o de cualquier representante verdad eso no no existe no entonces pero sin embargo si hacemos un balance el premier siempre ha estado defendiendo al presidente el premier ha viajado por el país han hecho este sesiones de consejo de ministros descentralizadas entonces yo creo que este debemos esperar debemos esperar y esperemos de que se mantenga en todo caso de no mantenerse el señor este doctor Aníbal Torres Vázquez mire la gran pregunta no quién debe asumir el premierato siempre se va a buscar de un premier un premier de consenso es es lo normal es lo lógico pero creo que debe ser un premier principalmente que comunique bien creo que lo que le está factando al poder ejecutivo es comunicar un premier que logre llegar el presidente de la república pedro castillo su virtud no es la comunicación correcto no tenemos por qué este negar lo que puede ser evidente no es significa que no comunique sino que su virtud no es esa algunos tenemos una virtud diferente que otra hoy la virtud del presidente no es eso la virtud del presidente va por otros lados necesitamos un premier que tenga esa capacidad comunicativa que logre llegar entonces yo no creo que puede existir la posibilidad de consensos con la derecha por el con por qué cuál es la agenda de la derecha la vacancia no tienen otra agenda entonces cómo tú puedes llegar a un consenso frente a alguien que te quiere vacar el presidente castillo en su momento no utilizó los mecanismos constitucionales para efectos de buscar la disolución del congreso como plantear cuestión de confianza hasta antes de que la cuestión de confianza sea mutilada nunca planteó ese mecanismo por ejemplo el profesor pedro castillo el profesor pedro castillo no le ha dado al congreso motivos no ha enfrentado al congreso como en algún momento era el clamor popular yo no veo del otro lado que exista la posibilidad de extender la mano o acaso ustedes han escuchado al señor montoya como como me acaba de decir alexander en algún momento lo has escuchado decir que no va a vacar que le va a dar una tregua al gobierno que va a buscar ayudar al gobierno dígame una un solo representante de la derecha recalcitrante que diga presidente castillo le damos este plazo gobierna usted tranquilamente ejerza su función ejecutiva acá lo apoyamos con proyectos de ley que quiere de nosotros presidente castillo no existe esa voz entonces yo no veo la posibilidad de consenso podemos querer un premier que haga consensos pero si del otro lado no quieren consensuar lo veo muy difícil realmente alexander y wilmer antes de darle el paso a wilmer referente al exprimir aníbal torres yo puedo hacer una analogía con lo que pasó en su momento por ejemplo con nicolás lucar y con el expresidente de la república valentín paniagua cuando lo llamó a encararle y le le dijo que lo que él estaba haciendo estaba mal y ahora podemos hacer lo mismo por ejemplo con el exprimir aníbal torres respecto al periodista bueno bachiller en ciencias de la comunicación seamos sinceros seamos directos bachiller jayme chincha cuando le dijo que él no era ni siquiera había en la edad que tiene ni siquiera podría haber llegado lo que lo que lo que el exprimir tenía pues no y bueno usted que es abogado yo que he sido estudiante de derecho el profesor aníbal torres muy al margen de que haya sido exprimir ha sido un buen profesor y es un buen profesor prácticamente lo deja desnudo completamente a jaime chincha y la gente se entera realmente de qué clase de periodistas tenemos al día de hoy y por eso los medios de comunicación están pidiendo a gritos lo que es el tema de que el estado les brinde el aspecto económico pues no el pago y esa es la posición que ha remarcado aníbal torres al día de hoy bueno esa es la posición que yo tengo yo puedo rescatar eso ahí de mi ex profesor y de aníbal torres como exprimir no wilmer continúa bueno aníbal torres tenemos que reconocer ha sido el artífice de que justamente se reconozca el triunfo del presidente castillo lo defendió a muerte se batió legalmente contra estos de la derecha que no querían reconocer el triunfo el presidente se ganó su lugar realmente el doctor caníbal caníbal torres muy muy querido por sus alumnos justamente por devorar libros no libro tras libro y un negrudito pues una eminencia el doctor eso nadie lo puede poner en duda ahora reconozco que ha sido un gran sostén del gobierno de pedro castillo es imposible no reconocerlo ha estado siempre apoyando al presidente castillo realmente ha sido la mano fuerte de este gobierno no a pesar de que no comparto su visión que tiene sobre la economía social de mercado que realmente si eso existiese sería maravilloso para el perú pero ya no existe en ningún lugar del mundo existe eso la alemania donde surgió después de la segunda guerra mundial ya se terminó ahora alemania es neoliberal y justamente ese es el gran problema que tiene ahora con rusia de que pues alemania ya se olvidó de la economía social de mercado entonces por eso pienso que en el perú no va a funcionar la economía social de mercado simplemente porque los oligarcas y los monopolios no lo permiten entonces abogar por la economía social de mercado que ya en el mundo no existe y que pues no en el perú jamás lo van a dejar que simplemente por las buenas como parece ser él a la estrategia de aníbal torres creo que en ese sentido ha sido un fracaso pero sólo en ese sentido por lo demás el presidente pedro castillo creo que ha tenido en cercanía a don aníbal un fortalecimiento personal yo creo que ha ganado mucho tener a aníbal torres el presidente como su escudero más leal como su defensor incluso diría yo hasta como su asesor personal no su confidente quizás ahora quién viene bueno pues este quién vendrá no sabemos no por lo menos yo no tengo una bolita mágica para hacer quién viene pero lo que dice don ronald atención es absolutamente cierto con la derecha peruana bruta y achorada nunca mejor dicho es imposible pactar jamás van a aceptar el gobierno del presidente pedro castillo aunque está desarrollando políticas neoliberales y si esta gente de la derecha fuese inteligente deberían llevarlo a castillo en una alfombra de roja porque está desarrollando políticas neoliberales que les conviene a ellos entonces la verdad yo no entiendo cómo su clasismo su racismo su desprecio su ignorancia profunda de lo que es un acontecer social les lleva a desconocer que el presidente castillo está en lo político y en lo económico especialmente siguiendo lo mismo que se hacía en el perú el pueblo peruano y en ese sentido creo se ha sentido traicionado el pueblo peruano esperaba un cambio una gran transformación y lamentablemente con el doctor aníbal torres poniendo a ministros neoliberales como oscar grahan como la ministra de energía y minas pues en ese sentido es más de lo mismo y eso sí yo creo que es una crítica es respetuosa hacia el doctor aníbal torres que definitivamente no ha sabido al país encaminarlo en una senda distinta a lo que esperaba el pueblo peruano no y bueno esperemos que el próximo ministro si tenga el valor de sacar al perú del modelo neoliberal no es posible ahora más que nunca salir adelante dentro del modelo neoliberal es imposible absolutamente bueno yo respecto a lo que menciona wilmer pienso que como lo dicen varios comentarios acá el profesor aníbal torres hace una persona que ha sido como decir no hablando crudamente o de manera coloquial acá estoy te para de pecho pues no frente a todos los grados que yo tengo tranquilamente me puedes hablar de derecho y te voy a decir las cosas como son no así como muchachito tonto ubícate un poquito pues no dentro de toda esa prensa mermelera la cual tenemos sin embargo si no voy a no voy a negar lo que wilmer menciona cierta colocación de ministros que al día de hoy quizá como que no coincidían dentro del aspecto de la izquierda que se entendía en su momento bueno aunque yo voy a mencionar profesor por ejemplo que yo sé muy bien que pedro castillo no no es una relación directamente proporcional con la ideología de de perú libre no el marxismo leninismo mariateísmo porque incluso yo por ejemplo salí a las calles y yo mismo que le dio el manifiesto comunista puedo mencionar que pedro castillo no maneja todo lo que es el aspecto de la izquierda como tal sin embargo si quiere hacer lo que es un logro por parte del pueblo pues no ahora yo quiero hacer una pregunta incisiva directa a usted dejando de lado el tema de alumno docente cuál sería la diferencia entre perú libre la cual se ha salido guillermo vermejo a quien usted representa de manera legal la diferencia entre perú libre y voces del pueblo bien a ver no solamente representa guillermo vermejo me uno una amistad este profunda con él desde hace muchísimos años lo que primero más allá de establecer diferencias tenemos que establecer de una forma identidades no identidades de las cuales se desprenderían las diferencias hoy nace voces del pueblo porque tenemos un espacio en la izquierda tenemos un espacio que debe ser copado nosotros hoy ejercemos este el liderazgo de hierbo vermejo por unas cuestiones elementales y simples porque hoy no estamos para filosofar estamos para entender momentos históricos correcto hierbo vermejo hoy representa y lo que representa voces del pueblo tiene que ser una voz de izquierda de coherencia una voz de izquierda de no claudicar y una voz de izquierda donde tengamos que ponernos en un primer momento en puntos en común que van a favorecer a todos los peruanos por ejemplo quién puede estar en contra del derecho a la salud del derecho a la educación nadie puede estar en contra verdad nadie puede estar en contra del proceso de industrialización del país no puede ser posible que nosotros exportemos piedra porque eso es lo que pasa se llevan el oro en piedra y no tengamos acá la industrialización del oro no puede ser posible que no tengamos acá la industrialización del cobre del hierro nos hemos vuelto un país de exportación correcto de materia prima y no nos hemos vuelto un país de transformación de la materia prima lo que nosotros queremos es eso queremos industrializar por ejemplo el país no podemos pensar hoy y un poquito este regresando a la conversación pasada no podemos pensar hoy de que vamos a establecer un gobierno puramente de izquierda yo le digo a la gente a veces también les pregunto a ustedes acá a ver sácame cinco ministros de defensa de izquierda dame cinco nombres de militares de izquierda cómo puedes pretender hacer un gobierno de izquierda si no tienes los nombres dame cinco ministros de economía de izquierda dame cinco dame tres tres dame tres a ver entonces todos podemos querer como hombres de izquierda un gobierno puramente de izquierda yo también quisiera pero dame pues de 19 ministerios dame diez nombres de diez ministros de izquierda llegarás a tres a dos no te hablo de caviar esa te hablo de izquierda entonces un gran defecto que ha tenido la izquierda es que no se ha dedicado también a profesionalizarse la izquierda se ha dedicado un gran sector de la izquierda no se ha dedicado a ese rubro se ha dedicado a golpear a marchar a criticar pero dónde están los hombres calificados de la izquierda entonces este también es un defecto que tiene la izquierda y eso es lo que nos ha heredado la izquierda a nosotros entonces tenemos que buscar un proceso de construcción o sea el proceso de construcción de un país camino al socialismo eso no lo vas a hacer pues en un año con la elección de un presidente eso no lo vas a hacer en tres años en cuatro años en cinco años de repente ni siquiera hasta yo pueda vivir para terminar de ver el proceso lo primero que tenemos que hacer es iniciar un proceso de transformación y lo que queremos en el partido es eso dar este primer salto ese primer salto a el proceso de industrialización de generar trabajo de autosostenimiento de la autonomía alimentaria como hablamos en algún momento primero vamos a ese a ese a ese primer peldaño y de ahí comencemos a caminar más adelante entonces yo creo que lo que queremos en voces del pueblo es primero eso lograr ese primer paso el primer paso de la industrialización del país van a venir 54 mil millones en inversiones privadas al perú producto de la actividad minera esos contratos mineros tienen que ir engarzados con el proceso de industrialización crea tu fábrica pues crea tu industria acá porque te lo llevas crea acá trabajo dale acá seguridad jurídica dale acá estabilidad laboral a nuestros trabajadores partamos de eso eso es lo que tenemos que pensar como agenda país eso es este si ustedes me permiten como primer gran punto que yo quisiera que se entienda de eso del partido no no vamos a entrar hoy este no vamos a entrar entre personas yo siempre les digo no a la izquierda es como una orilla el río divide no a la derecha de la izquierda la discusión en la izquierda es quien está más cerca a la orilla quien está más lejos y la izquierda se divide por discusiones filosóficas no o sea no yo estoy más acá tú estás más allá no es que tú eres más marxista yo soy más leninista no yo soy más estalinista y total y la derecha sigue este junta nuestras discusiones filosóficas porque nos sentamos hoy a discutir eso porque nos gastamos en eso si ni siquiera hemos logrado construir la unidad entonces yo creo que debemos caminar a eso como primera gran intención del partido no hubo un pequeño fallo ahí con álex se nos ha escapado este gracias gracias ronald por aportar esa manera fíjate que yo no me considero de izquierda y siempre he dicho lo mismo que la discusión no es o izquierda o derecha sino si eres patriota o no eres si eres soberanista o eres un vende patria si eres un corrupto o eres un incorruptible no y ya que comentas que justamente deberíamos apuntar hacia la industrialización del país hace poco tenía un invitado en mi canal al doctor hugo salinas que justamente sería un extraordinario asesor para el ministro de economías o incluso un ministro de economías de primer nivel este hemos seguido alex aquí he seguido la línea de lo que estaba comentando nuestro hermano hay 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 gente muy valiosa que podría apoyar a pedro castillo y que realmente no no se le ha dado un espacio no hay un gran economista a ver digamos en intercambio de ideas perfecto siempre va a haber gente valiosa pero por ejemplo el perú clama un gobierno puramente de izquierda pero te mencioné ministerios hace un momento no a ver tres ministros de defensa wilmer de izquierda mira uno que sería buenazo alejandro se vejar uno uno tres dos dos otro que sería formidable por ejemplo recuerdo noriega por supuesto por supuesto tres otro que puede surgir perfectamente por lo que yo desconozco que exista pero seguramente hay varios lo que pasa que sabes que ocurre como en el perú los militares han sido ocupados por la cia y de las famosas pueblas américas ya dentro del propio ejército a eso que se han los que sean de pensamiento izquierdista están como bajo perfil como parece porque los marginan no los dejan ascender ese es el problema pero no es que no haya el tema es que no hay estado estructurado el estado estructurado para que la derecha gobierne correcto así es para que la derecha saque a sus cuadros no es así pero para mejorar el derecho a la educación a muchas personas que podrían ascender hoy si no tienes dinero prácticamente no puedes estudiar el profe no las dejan surgir no si me permites ahí cortarte pero sigue wilmer no no usted menciona las normativas que está instaurada en el país entonces según lo que yo difiero de lo que usted menciona entonces el problema vendrían ser las normativas la constitución del noventa y tres o me equivoco no bueno la constitución del noventa y tres definitivamente es un escollo para continuar el proceso de transformación del país no eso sin lugar a dudas y no hay no hay más que decir pero por eso decía que tenemos una estructura del estado que está preconcebida para eso no entonces lo que se tiene que cambiar la estructura del estado y una de las formas de cambiar esto es la constitución tenemos a tecnócratas adiestrados para pensar como de derecha tenemos a universidades va a haber siempre excepciones pero donde han desaparecido facultades como de sociología tenemos universidades donde han desaparecido prácticamente este los centros federados tenemos universidades donde se ha vuelto más que te dicen en la universidad de repente no no a wilmer pero de repente alexander que te lo digo a la universidad se viene a estudiar no se viene a hacer política correcto o no hemos escuchado esa frase eh profesor ya yo le yo le soy sincero yo soy actualmente soy secretario general del centro federado de educación de la universidad nacional pero riz gallo sin embargo cuando te metías a la política te dice lo siguiente si te metes a la política nunca vas a terminar tu carrera eres un terruco o simplemente estás comprado por el gobierno de turno eso es lo que nos dicen a nosotros por eso existe una estigmatización o sea un alejamiento de de la intelectualidad con la política o sea te dicen es diferente pues no tú tienes que estudiar no no puedes hacer política no debes hacer política y esa cultura viene desde los colegios entonces todo todo es un acto de concientización hacia arriba entonces terminan estudiando y diciendo tengo que trabajar en una empresa pues nada más esa es la forma de ver no tengo que terminar una carrera para trabajar en una empresa y yo yo diría una cosa no ya que la situación que han descrito es absolutamente cierta verdadera y es así justamente quería poner aquí en la palestra discutir el tema de la visión que tiene la izquierda respecto al desarrollo del país no sabemos que cuando a un político se lo pone a dirigir una empresa la mayoría de las veces salvo en razas excepciones pues la manda a la quiebra porque un político no es empresario un político es un político el doctor hugo salinas a quien le recomendaría estimado amigo que lo lo fiche lo jale porque está haciendo un trabajo extraordinario de divulgar lo que se conoce como empresas país y disculpa alex y si meto este tema de por medio pero me parece muy importante hacerlo donde justamente la propuesta innovadora es de que en el futuro los gobiernos patriotas al margen de si se consideran de derecha o izquierda patriotas que quieren lo mejor para el pueblo poniendo como prioridad por el bien de todos primero los pobres que creo yo es también el pensamiento de la izquierda porque no creo que hay un izquierdista que me digan no no por el bien de todos primero los ricos en todo caso es ese pensamiento de la derecha pero el pensamiento de la izquierda creo yo lo entiendo así por el bien de todos primero los pobres si es así el planteamiento de la propia izquierda sea del color que sea más radical más cercana a la orilla al medio al centro donde quiera estar en el río de la corriente evolutiva de nuestra sociedad quienes deben manejar las empresas tanto públicas como de sector social deben ser los empresarios no los políticos yo creo que este es el grave error de la izquierda o de un sector de la izquierda que no acaba de comprender que siempre se debe cumplir zapatero a tus zapatos yo no puedo poner a un político totalmente ignorante en temas de economía de mercado de precios de producción de productividad de marketing que no es pues su su campo ponerlo a dirigir una empresa y un ejemplo muy concreto y disculpen si saco a colación esto nombrar a salaberry que pasó por fuerza popular que pasó por somos que acabó dando su apoyo al presidente pedro castillo a que dirija perú petro petro perú ese señor no tiene ni idea pues de petróleo y menos de manejar una empresa entonces si vamos a seguir en el perú dándole los puestos de máxima confianza en el sector económico a gente que no viene del ámbito de la empresa estamos fritos pues va a seguir la corrupción va a seguir todos enchufados porque tienen que pagar sus cotas de poder no que tú me apoyaste ya toma acá está la gerencia tal no sé cuál pascual ese es el desastre creo yo en la izquierda entonces la propuesta de autor hugo salinas que es las empresas deben ser manejadas por el sector privado por empresarios es decir por gente que se ha formado en la universidad para ser empresario que ha hecho la carrera de económicas o de ciencias empresariales pero el producto del beneficio de la actividad económica de esa empresa no debe ser para el sector privado sino para el conjunto de la sociedad es decir justamente aquello que tanto quieren hacer los hermanos socialistas es decir que el fruto de la actividad económica vaya a los pobres al pueblo entonces por qué no pensar en una nueva tipo de formación empresarial en el cual se toma lo mejor del socialismo es decir que el beneficio de la utilidad vaya al pueblo pero el manejo se toma lo mejor del sector privado es decir los mejores en el tema empresarial manejan la empresa porque son expertos en eso no sé qué piensa de esto rona no sé si ha escuchado hablar esta propuesta de empresa país bueno en principio lo que te puedo decir es que la tecnificación es vital para el desarrollo del país debemos buscar que los mejores cuadros eso es tiene que ser así o sea un político va a tener una función política pero de qué de qué te sirve ser político si no vas a tener la calificación técnica para desempeñarte por ejemplo como ministro de economía por ejemplo como ministro de agricultura entonces hay muchos cargos que que requieren una tecnificación específica donde requieren conocer a fondo el tema y eso tiene que ser no podemos pensar que el estado tiene que ser copado por políticos en eso en en voces del pueblo lo tenemos clarísimo no hay cargos hay funciones que tienen que ser copados por profesionales calificados y el y el profesional calificado se tiene que adecuar o adaptar a las políticas de ese momento que tenga el gobierno entonces sin lugar a dudas coincidimos ahí no donde hay lugares determinados puestos en el estado y que tienen que ser casi la gran mayoría si no son la gran mayoría donde tienen que ser ubicados por profesionales de la materia y de la rama no ahí estamos totalmente de acuerdo no no hay ahí por qué pensar en lo que se podía creer antes no si cien por ciento de acuerdo contigo yo concuerdo con todo lo que ha dicho el profesor este ronda la atención y mira yo yo lo soy muy sincero profesor me van a disculpar las personas que me digan que porque le dices profesor y todo lo demás ha sido mi profesor en su momento en la universidad yo les voy a decir lo siguiente muy al margen de todo esto acá que está pasando con pedro castillo cuál es la visión que usted tiene frente a lo que está pasando actualmente no respecto a pedro castillo sino yo mira yo como profesor ahorita de colegios en nivel secundario siempre digo lo siguiente la historia nunca cambia siempre se repite cambian los agentes que están manejando la historia la pandemia de hoy en día se vio hace tiempo con la peste negra en su momento en italia no con los tatros mongoles que venían con lo con la con las embarcaciones y todo lo demás no profesor qué piensa usted respecto a la posición de pedro castillo el día de hoy ya siendo más incisivos el día de hoy que pedro castillo se ha amparado ante el silencio bajo una defensa que normal está permitida ya algunos dicen el que cae otorga no que pedro castillo está engañando a nos que pedro castillo nos está mintiendo según su posición como abogado qué diría usted a ver ahí hay que hacer algunas aclaraciones bueno yo soy parte del equipo de abogados que asesora el presidente castillo en estos procesos he sido convocado he visitado palacio me entrevistó con el presidente castillo he conversado con sus abogados y hemos hecho ahí una mesa de conversación y de diálogo el profesor castillo tiene dos abogados apersonados que son los que van a ejercer el litigio en mi caso voy opinamos sugiero conversamos y se sale de ahí determinadas opiniones a ver lo que ha pasado hoy es que el presidente castillo no se acogió al silencio es lo primero que debo aclarar en este caso ascensos el presidente castillo ya declaró antes en diciembre del dos mil veintiuno él ya declaró ya explicó lo que tenía que explicar ha vuelto a ser citado el presidente castillo y había ahí la controversia si tenía que hacer la declaración en palacio o tenía que hacer la declaración en la fiscalía fuera de esa controversia este jurídica el presidente castillo decidió él lo ha dicho textualmente en su twitter y fue también lo que en su momento se conversó el presidente castillo decidió a pesar de que tenía la posibilidad de elegir ir a la fiscalía él fue a la fiscalía y le dijo a la fiscal señora fiscal yo ya declaré sobre este tema yo ya dije lo que tenía que decir entonces tengo que remitirme a mi declaración anterior y es más lo que el presidente castillo está esperando para no ser para no politizar su juicio es que no le estén llamando a cada momento a cada instante y lo que él quiere es que se terminen todas las diligencias una vez terminadas todas las diligencias hoy por ejemplo el expediente tiene cinco tomos la carpeta mañana tendrá 20 tomos terminados todos estos tomos el presidente va a declarar porque qué puede pasar con la politización de la justicia puede pasar de que cuando declara una persona lo llama el presidente vuelve a declarar otra lo vuelvo a llamar lo vuelvo a llamar lo vuelvo a llamar sobre cada declaración no podemos hacer que el presidente de la república esté distraído en un proceso judicial o sea guste o no le guste a la derecha el presidente castillo ha sido elegido para gobernar trasciende trasciende el ser humano y se vuelve un gobernante del país tiene que estar él ocupado en gobernar no puede estar ocupado él en su proceso judicial entonces el presidente castillo ha decidido que terminen todas las diligencias y sobre esa base el presidente castillo se va a pronunciar finalmente entonces no es que él ha dicho no quiero declarar guardo silencio no ha dado ahí una declaración se ha ratificado en su declaración ha dicho que es inocente ha dicho que no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre los hechos y que más adelante cuando tenga que ampliar su declaración ampliar su declaración lo va a hacer eso es lo que ha ocurrido en este caso claro yo le pregunto esto porque dentro de todo la mayoría de las personas dicen hay grupos que te dicen no pero porque calla seguro está ocultando algo y otros dicen bueno tiene derecho a reservar su silencio el presidente está tomando las medidas correspondientes para poder ejercer su defensa de manera correcta ya ha tenido varias personas que están ejerciendo su defensa no y la mayoría de las personas dicen sí pero dígame no termina la idea y te explico algo no la mayoría de las personas dicen sí pero él está callando su hermana su su cuñada todo su esposa todo que está ocultando realmente porque todo sucedió en zarratea y que eso del otro y y cuando uno quiere explicarle realmente lo que pasa el acontecer te dicen no eres fujimorista que esto que el otro quisiera yo que usted explique bajo el aspecto legal no bajo un aspecto partidista sino bajo un aspecto legal qué le puede decir a la gente respecto a la posición de pedro castigo mira que hay dos cosas acá hay el aspecto perdón profesor ronald solamente le voy a decir una cosa se ha agregado a nosotros miguel wey que es un profesor universitario que también tiene su canal de youtube que al día de hoy es una persona que a mí me inculca demasiado también que trabaja conmigo también en algunos canales también de timoteo cutipa este oficial también que bueno no está con nosotros miguel wey es ronald atencio es presidente del partido político nuevo partido político voces del pueblo donde está este el congresista este bermejo y ahora también se ha unido dentro de la defensa como asesoría legal al presidente pedro castillo un gusto saludarte miguel mucho gusto doctor ahora sí profesor puede continuar qué tal wilmer ahí está un gusto por favor no los quiero interrumpir quiero empaparme un poquito de de lo que están este discutiendo en este momento un gusto a ver un gusto los perfecto gracias mira los derechos constitucionales que tiene un ser humano no se pueden este relativizar frente a si sea o no sea presidente cualquier ser humano tiene un derecho que se llama el derecho a guardar silencio ojo el derecho a guardar silencio yo le pregunto a la gente es el silencio que es el silencio saben que es el silencio es eso silencio no es ni afirmación ni negación el silencio es silencio para para utilizar algo algo sencillo algo común no es negar ni afirmar ahora no pero el presidente tiene que salir a negar bueno pero porque tiene que salir a negar la derecha va a decir que tiene que salir a afirmar los cargos no se trata de de negar o de afirmar el presidente tiene un derecho constitucional y no solamente el presidente todos ustedes alexander wilmer miguel juan luis pedro en un proceso tienes el derecho a guardar silencio y sabes por qué tienes ese derecho una de las cosas importantes en todo estado de derecho es que la responsabilidad penal se acredita tienen que probar al presidente que él es culpable el presidente no tiene que probar que es inocente y eso pasa con cualquier ser humano o cualquier con cualquier ciudadano si no resquebrajamos un orden democrático y es más yo les digo algo yo les digo algo bien sencillo sale el presidente declara y niega y hace una extensa declaración primero la concentración de medios o la derecha le va a creer ustedes creen que le van a creer al presidente cuando dice que es inocente ustedes creen que le va a creer al presidente cuando dice que no recibió dinero que no tiene nada que ver no le van a creer van a decir miente o sea cuando él declara y da una versión van a decir miente cuando no declara está aceptando los cargos o sea al final es lo mismo verdad es lo mismo es lo mismo ahora les hago otra otra cosa más allá del presidente de cualquier ciudadano si el presidente dice que es inocente el proceso se va a archivar o sea porque un ser humano diga soy inocente el proceso se archiva si fuera así todas las personas procesadas dirían soy inocente entonces se archiva pues es más yo les digo algo y eso lo podemos socializar con cualquier abogado no importa lo que diga el imputado no importa yo a mis clientes le digo mira sabes que tu versión no importa porque no importa porque lo que importa son las pruebas es más tú puedes decir como ser humano que eres culpable ojo soy culpable pero si las pruebas dicen que eres inocente no te pueden condenar o sea tan importante es el derecho que llegue ese límite tú puedes decir soy culpable yo maté yo violé yo secuestré yo hurté pero las pruebas dicen que tú no eres porque en el vídeo no aparece que eres tú no te van a condenar entonces la versión de un imputado no tiene valor porque lo que va a tener valor son las pruebas que se aporten prueba de eso es lo que dice este señor bruno pacheco prueba de eso es lo que es el señor cariño no porque ellos digan que son culpables como criminales ellos aceptando ser criminales no hay sentencia todavía correcto porque porque ellos tienen que probar que son dense cuenta el grado de importancia entonces no no le demos importancia o trascendencia en la declaración del presidente porque porque la derecha nunca le va a creer porque el juez no le va a creer y porque no le va a creer no porque mienta porque se tiene que probar ya sea si es que da una tesis de absolución de inocencia va las pruebas van a tener que demostrar que es inocente no importa lo que él diga y aún así de culpabilidad tampoco importa porque las pruebas tienen que demostrar que él es culpable entonces yo te pregunto para qué hacer una declaración de un diputado para el morbo la prensa va a filtrar cada frase del presidente y va a decir miente castillo porque carlin dice otra cosa castillo no dice la verdad porque el señor pacheco dice otra cosa la recomendación fue el presidente presidente no hagamos una telenovela de esto no hagamos un circo de esto apartemos eso concéntrense en gobernar no se concentra o se distraiga en procesos judiciales que para eso está la defensa legal para eso están los profesor miguel wey dígame usted qué pregunta tiene usted creo que no te escuchó le está cortando me parece adelante miguel por poquito pero dígame usted qué pregunta tiene usted o si no vuelve a entrar y vuelva sale y vuelve a entrar para que usted pueda formular la pregunta a ver ya mientras tanto y puedo decir que somos 400 personas en el en vivo ya y a la mayoría la la mayoría le gusta el tema quizá seamos sinceros quizá movidos por la intelectualidad por el morbo por todo lo que pueda acontecer dentro del a nivel nacional pero podemos decir que al día de hoy muy pocas personas han interesado dentro del aspecto político no ahora sí miguel wey qué tal bueno un gusto y además este escuchar una exposición tan clara de parte del doctor atencio sí bueno yo solamente quería hacer un comentario es es evidente de que aquí hay un escenario político y un escenario jurídico propiamente dicho y yo estoy completamente seguro que el equipo competente del presidente no solamente está mirando el lado estrictamente jurídico sino está mirando evidentemente en qué contexto se desarrolla este caso y creo que este es es muy claro para todos es muy claro que aquí hay un aparato mediático que como dijo el doctor está utilizando partes de la verdad no las medias verdades se parecen mucho a las mentiras o está resaltando algunos elementos que son este que son más bien de repente de menor de menor magnitud pero que sirven un poco para el propósito para el objetivo político de las voluntades para las que sirven estos medios de comunicación entonces este eso eso me parece sumamente claro y me parece sumamente acertado también el tema de que se haya decidido que el presidente guarde silencio eso es una estrategia jurídica claro siempre la otra parte no va a estar contenta porque estaban esperando carnecita para este para hacer su parriada vamos a decirlo así y como la estrategia jurídica bien llevada o la estrategia legal bien llegada ha aconsejado al presidente guardar silencio me parece este a mí de lo más acertado de momento es lo que quisiera decir bueno profesor ronald ya hemos visto la posición del del compañero wilmer del este catedrático will y miguel ahora ya que usted el día de ayer salió a la palestra dentro de todo el medio este los medios de comunicación decían como lo bien lo puse en el comienzo del vídeo el doctor ronald atencio se reunió con el presidente pedro castillo que han hablado realmente y le dijeron usted es el abogado de pedro de o de dina volarte o de la esposa que puede apreciar y usted manifestó bueno nosotros nos hemos unido a la defensa legal del presidente pedro castillo vamos a basarnos ahora en el supuesto qué pasaría si vamos a ponernos como una parte de la del razonamiento matemático en el peor de los casos me van a disculpar las personas los cuatrocientos cincuenta personas que están en vivo ahorita qué pasaría si si saliese culpable pedro castillo me van a disculpar solamente quiero salir sacar eso acá qué pasaría si pedro castillo saliese este culpable muy buena pregunta a ver este primero de un aspecto político tanto guirmo hermejo y eso lo hemos conversado en el partido este voces del pueblo nosotros creemos en la inocencia del profesor pedro castillo nosotros creemos correcto es un acto de creencia es un acto de fe yo creo que alexander es buena persona yo no creo que alexander es mala persona lo mismo de wilmer lo mismo de miguel porque porque de lo que lo conozco de lo que él me ha dicho de lo que él me ha comentado me está transmitiendo algo correcto entonces nosotros vamos a creer hasta el momento que no se demuestre lo contrario porque porque si no entonces no existe presunción de inocencia pues esto ya no existe presunción de inocencia entonces entonces tiremos por la borda los el estado de derecho y ya pues condenemos porque yo creo que debe ser condenado porque yo creo que es culpable porque yo creo porque yo pienso porque me parece y no puede ser ese el estándar de derecho entonces definitivamente no solamente este le creo al presidente porque se presume es inocencia sino porque también él nos ha dicho y lo digo porque me lo ha comentado también lo ha comentado que él no tiene nada que ver que él es inocente y que no existe no va a existir o no va a salir ninguna prueba fehaciente que demuestre su culpabilidad más allá de lo que puedan decir porque ustedes recordarán yo quiero que ustedes recuerden que se anunció que carly lópez tenía los audios los audios y salió en cuarto poder los audios de la caída del presidente castigo los audios de la corrupción y que carly tenía las pruebas dónde están las pruebas de carly ahora no no es carly ahora es bruno pacheco bruno pacheco y sospechosamente el abogado de bruno pacheco es césar nakazaki el abogado de carly lópez bruno nakazaki el abogado de bruno pacheco nakazaki carly lópez dice todo lo que yo digo se corrobora con lo que dice bruno pacheco bruno pacheco todavía no aporta ninguna prueba muy sospechoso todo lo que está ocurriendo definitivamente entonces si en algún momento logra ser condenado el presidente castillo y existe una sentencia firme bueno a nosotros nos habrá traicionado el ser humano ¿verdad? y en la vida puede existir este tipo de cosas les debe haber pasado a ustedes en el en la vida cotidiana o común pero mientras no exista ninguna prueba suficiente contra el presidente castillo vamos a seguir apostando por el presidente castillo perfecto Wilmer gracias gracias alex bueno en este caso totalmente de acuerdo no se puede violar el estado de derecho todos somos inocentes hasta que un juez con pruebas contundentes no demuestre lo contrario mencionó algo don ronald atención que el presidente tenía falencias carencias limitaciones en el tema de comunicación y justamente yo quisiera poner en relieve lo importante que es que este nuevo gabinete esta nueva etapa del gobierno el gobierno renace de sus cenizas hay una nueva oportunidad el pueblo nuevamente está con mucha esperanza de que venga un cambio yo quisiera pedirle a nombre de muchos seguidores no solo del canal de Alex de Miguel Wells de Toymoteo porque estamos en red y muchos de los seguidores que me siguen en Inti Noticias también siguen a Miguel también siguen a Alexander y muchos nos dicen Wilmer por qué el presidente no tiene su mañanera como la tiene por ejemplo el presidente de México un espacio diario donde pueda el gobierno ya sea en la figura del presidente o en la figura de un vocero un primer ministro alguien que si esté preparado en tema comunicacional plantarle cara a la prensa en su terreno es decir no iniciar una persecución política contra la prensa ni nada de eso porque eso sería pues antidemocrático y de ninguna manera podemos violar la ley y menos convertirnos en una actitud sino como muy bien dice Andrés Manuel López Obrador que la prensa se regule con la prensa entonces si a las 7 de la mañana por poner un ejemplo el presidente Castillo pudiese tener o el ejecutivo pudiese tener un programa de entrevistas en las cuales se invita a todos los periodistas a que diariamente acudan a palacio o al lugar donde se determine y el ejecutivo el presidente el ministro quien sea que ese día tenga el control pueda responder para en aras de la transparencia del gobierno y justamente ganaría tres aspectos fundamentales quitarle el rating a estas multinacionales de las comunicaciones que ellos tienen pues en sus noticieros matutinos un gran cobertura del momento que el presidente Castillo o el ejecutivo del presidente Pedro Castillo o su primer ministro o su vocero quien sea que le termine que tiene que ser pues alguien totalmente capaz preparado para enfrentarse a la prensa le quitaría uno el rating a estas grandes empresas y las deja en la lona como se dice porque todo el Perú estaría pendiente de esa mañanera le puedo garantizar doctor Ronald que le rompe el rating a todititas ninguna va a poder competir ni exitosa ni RPP olvídate punto uno punto dos mostraría total transparencia al pueblo y a la derecha porque desde el momento que él enfrenta o el gobierno enfrenta todos los días a responder durante una hora nada más y aprovecha además como una herramienta de gobernabilidad porque estaría gobernando en vivo y en directo es decir por ejemplo un periodista oiga que fulano de tal tal ministerio hay corrupción y el presidente en ese momento su vocero así muy bien mañana por favor el ministro tal aquí a rendirme cuentas al pueblo de la posible caso de corrupción en ese ministerio o por ejemplo el señor presidente que está pasando con la visita de Marcelo Lebrard hay un supuesto bulo que dice que usted está buscando asilo político en México ¿es cierto? no señores ministro de economía por favor mañana informen a la población cuáles son los acuerdos que se ha llegado con México para que vengan empresarios a invertir en Perú porque eso es la noticia ¿quién está dando esa noticia? nadie o sea el Perú el gobierno peruano no puede no tener su mañanera yo le ruego por favor doctor Ronald que le transmita este sentir de gran parte del pueblo peruano para que en aras de la transparencia en aras de tener un instrumento de gobernabilidad un instrumento de hacer frente a los medios de comunicación que están todos parcializados en contra de este gobierno surgido el pueblo pueda tener una herramienta este gobierno y sería realmente formidable tenerlo y no solamente ganaría el pueblo que necesita saber qué está pasando que necesita tener comunicación directa con el presidente y a través de los medios de comunicación y nosotros los youtubers incluso podamos tener acceso a estas conferencias de prensa y podamos también hacer nuestras denuncias hacer nuestras propuestas y el pueblo realmente esté bien representado doctor no mira doctor este doctor atención para complementar la pregunta que ha hecho el compañero Wilmer el nuevo primer ministro será alguien que tiene influencia de Bermejo ya que usted tiene una cercanía directa con Bermejo esa es la pregunta que le dijo usted también definitivamente si a mí me preguntan si yo deseo si yo quisiera que mi amigo mi compañero mi camarada Guillermo Bermejo sea premier si quisiera pero mi deseo no puede ser el deseo del presidente en todo caso o de repente no puede ser el momento que tenga que él ser pero yo quisiera referirme a algo muy interesante sobre el tema de la comunicación a ver el presidente Castillo proviene de Cajamarca proviene de padres quechohablantes y el presidente Castillo definitivamente también ha recibido y ha debido de esta influencia sus idiomas maternos y el presidente Castillo producto de la influencia social que ha tenido contextual que la ha tenido tiene una forma diferente de hablar frente al estándar capitalino frente al estándar de los medios de comunicación y el presidente cada vez que sale a hablar es sujeto de críticas es sujeto de burlas clasistas por la forma como verbaliza entonces hacen mofa del presidente de la república pero cuando viene un extranjero y no verbaliza bien es sinónimo de aplauso de alegría qué bonito qué bonito qué bonito qué bien o sea hay un alejamiento de la realidad total no conocen el Perú no saben que hay lugares tan cerca como Ayacucho donde se habla el quechua y no te hablo de los lugares lejanos te hablo de la ciudad donde los comerciantes hablan quechua ah pero para que pongan su marca de ropa hacia el extranjero así son palabras en quechua ah no claro no 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 ves estas marquitas no producto peruano en quechua bacán pues no pongo el nombre de mi de mi marca ah en Aymara bacán no le pongo el nombre de la marca Aymara bonita y se suele bonito hacia afuera y patento mi marca ah pero alguien no puede hablar así pues no puede hablar quechua no puede hablar Aymara eso si es burla o sea es un sentimiento clasista entonces vamos donde estamos por favor donde estamos entonces exponerlo a eso al presidente el presidente no debería estar para eso si convengo me parece muy interesante yo convendría en la línea de ustedes entiendo que también es un sentimiento común yo quisiera que cada ministro hable una vez al día pues no una hora al día e informe de su cartera al pueblo pues no que está haciendo en su ministerio ahí están los ministros que hablen que hablen frente no solamente al presidente frente al Perú porque vamos quien tiene que trabajar por el Perú no solamente es el presidente son los ministros y cada cartera tiene que vendir a rendir cuentas señor que están haciendo por el país porque a quien tienen que rendir cuenta es al pueblo es al Perú nosotros me considero porque soy un asalariado del estado a nosotros nos paga el estado yo le digo a la gente a nosotros nos debería dar vergüenza porque sabe quien paga nuestro sueldo es el contribuyente pero no el contribuyente grande porque el IGB de donde sale la plata para pagarnos a nosotros sale del consumidor final no sale del que produce el producto sale del consumidor final o sea del que compra un kilo de azúcar del que compra un kilo de arroz del que compra un tarro de leche si es que tuviere o del que compra una botella de aceite ese paga IGB impuesto general a las ventas el consumidor final y con esa plata de él nos pagan a nosotros entonces nosotros tenemos el deber de rendirle cuenta al pueblo a la gente entonces a nosotros los funcionarios nos debería dar vergüenza si es que no cumplimos nuestra función nos debería dar vergüenza realmente a mi se me caería la cara de vergüenza robarle pues al que no tiene son cosas que no se pueden permitir entonces comencemos a cambiarla si convengo que debería haber una mejor estrategia comunicación creo que canal 7 por ejemplo parece un canal de oposición y no se trata de que sea un canal que tape al gobierno pero debe ser un canal que dé apertura a los logros del gobierno porque es un canal del gobierno que tiene que comunicar lo que está haciendo el gobierno y eso definitivamente no se ve Miguel ¿qué puede complementar lo que ha dicho el profesor el profesor Rana la atención y las preguntas que tú quieras te decir? Sí, bueno para empezar convengo en que la iniciativa que propone INTI y que algunas otras veces también ya la hemos conversado en programas anteriores es una buena iniciativa y de repente el gobierno debería de comenzar a mirar hacia las redes sociales es decir tenemos mucha gente que ya no que ya no prefiere informarse de los canales de señal abierta y que está prefiriendo porque tiene más confiabilidad porque las fuentes que se presentan son más diversas o más confiables y la gente comienza a voltear sus ojos hacia las redes sociales ¿no? Entonces de repente sería una oportunidad para canalizar esa información también a través de ese medio Entonces es otra de las cosas doctor que yo le pediría lo comente para ver si es que se puede organizar algún mecanismo de información donde nosotros podamos colaborar y poder mantener al pueblo informado como usted dice con justo derecho porque la gente tiene derecho a saber Ahora yo quería ir volver un poquito hacia el tema jurídico llamó la atención en el último tuit del presidente Castillo que se refiera a un llamado de atención a la comunidad internacional respecto del hecho este de una de las decisiones de la nueva fiscal que estaba digamos desmantelando equipos fiscales de gran importancia y uno de ellos mencionados en el tuit del presidente fue los que participan en el caso de los Cuellos Blancos me parece que de ahí se ha relevado de su cargo al coordinador que era el doctor Pablo Sánchez y por ahí hay otros fiscales que han sido digamos como se dice desembarcados del trabajo después de ser personas entregadas las más informadas las que han tenido mejores logros pero a mí me llamó la atención que en ese tuit se hiciera un llamado a la comunidad internacional y mi pregunta era yo estoy convencido de que ese tuit digamos no nace solamente de la iniciativa del presidente Castillo sino también de ustedes los asesores jurídicos hay alguna estrategia digamos jurídica planteada en ese sentido le digo esto además porque por ejemplo una de las cosas que ha quedado en discusión creo para la mayoría de la opinión pública es el hecho de si efectivamente el presidente puede ser investigado durante su mandato los medios de comunicación abiertos de manera abrumadora han dicho que efectivamente si puede ser investigado durante su mandato pero también han habido especialistas en derecho que han sostenido por qué uno de ellos obviamente el doctor Benji Espinosa que han sostenido el por qué no debería de ser investigado la pregunta es alguna hay alguna opción de recurrir a la justicia supranacional para por ejemplo poner en acción una cautelar para frenar el proceso y este y permitir digamos que que esto se reconsidere o es hay la pregunta en concreto es alguna estrategia jurídica está apuntando hacia la comunidad internacional a ver primero el siguiente la siguiente anotación ustedes díganme un solo expresidente constitucional del 2000 hasta ahora que se le que se le haya abierto investigación preliminar durante su mandato no ha existido no hay hasta por el principio de igualdad tendría que ampararse el presidente Castillo ¿qué presidente ha sido investigado? Pedro Pablo Cuchinta ha sido investigado cuando estaba en ejercicio Vizcarra cuando estaba en ejercicio Toledo Alan García Humala ninguno ninguno primer primer criterio de igualdad segundo criterio en el presente caso la propia constitución reconoce que el presidente solamente puede ser acusado solamente puede ser acusado y debe entenderse ojo debe entenderse por investigado por traición a la patria como delito impedir las elecciones entonces no establece que tenga que ser investigado por estos actos entonces muchos no entonces el presidente tiene impunidad para delinquir no es que tenga impunidad para delinquir las otras personas van a ser investigadas correcto los otros tienen que ser investigados lo primero que tiene que ya se ha hecho lo ha interpuesto el abogado del presidente Castillo que está en pleno ejercicio ha interpuesto lo que se conoce como una tutela de derechos ya se resolvió en primera instancia no ampararon el pedido lo que se ha hecho se ha apelado y estamos esperando que se resuelva en segunda instancia agotada esta vía se va a tener que interponer un recurso constitucional que se llama un avias corpus no estamos descartando el tema internacional y ahora te respondo ustedes recordarán que ya la comunidad internacional la comisión interamericana de derechos humanos mandó una nota y dijo que le parecía muy raro y muy sospechoso que se inicie muchos procesos de vacancia contra un presidente ustedes recordarán no sé si recordarán esa parte ya la comunidad internacional advirtió de que acá estaba pasando algo que raro que se esté planteando tantas vacancias contra un presidente lo que históricamente nunca ha pasado entonces la comisión interamericana desde nuestra óptica debería ser si analizada agotado estos recursos la posibilidad de poder interponer ahora y el llamado a la comedia internacional es también para que vea para que esté atento estén atentos a lo que está pasando en el Perú no es lo usual que debería pasar en cualquier circunstancia entonces es un llamado de atención para que fijen los ojos en el Perú muy bien bueno somos 615 personas en vivo ya para ir combinando todo esto de acá la verdad Wilmer te agradezco por haber estado aquí conmigo es la persona que me inculcó para estar dentro del YouTube Miguel te conocí gracias a Timoteo estar dentro de todo el ambiente YouTuber pero también dentro del aspecto académico porque tú eres docente universitario y bueno mi profesor ex profesor puedo decir hoy en día Ronald Atencio a quien en la universidad le teníamos gran respeto y al día de hoy le tenemos porque hoy en día cuando yo conversé con mis compañeros le digo oye voy a entrevistar a tal me dice en serio vas a entrevistar al profesor Ronald si 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 bueno genial ahorita ahorita están estamos 630 personas en vivo y quiero saber que una pequeña parte son parte de la universidad en la cual hemos estado cursando cursos con usted y otra parte bueno son del canal de YouTube del extranjero a nivel nacional al día de hoy yo puedo decir que agradezco usted por el tema de la venia de poder conversar con usted espero que no sea solamente la única entrevista ya que usted está presidiendo lo que es el partido político Voces del Pueblo poder tener esa conexión directa con Voces del Pueblo como prensa alternativa como es Wilber con Inti Noticias como el Miguel Güell como es este Timoteo Gutipa como es Pavel Yachayuasi y mi persona con Hablando Sin Filtro poder estar en constante comunicación nosotros no leemos nada a lo que es el Estado como tal pero queremos informarme a lo que es el pueblo como tal saber qué es lo que piensan algunos candidatos posibles gobernadores regionales y etcétera así que el día de hoy nuevamente mil gracias a usted profesor Ronald Atencio yo lo voy a considerar mil veces como mi profesor muy a la margen de que sea parte de la defensa legal o asesor legal de Pedro Castillo siempre va a ser mi profesor como tal me inculcó dentro del aspecto de la materia legal dentro del aspecto jurídico junto con mi profesor Emilio Varaneza Reyes y bueno lo único que le puedo decir al día de hoy me siento muy bien de tenerlo como panelista dentro de esta de esta reunión y bienvenido sea dentro del nuevo dentro del nuevo espectro político que tenemos al día de hoy sea un nuevo partido político esperemos que se forje dentro del bien dentro del pueblo dentro de las aspiraciones y las necesidades que tiene el pueblo bueno eso es lo único que puedo decir hasta el día de hoy ya tendrá sus palabras el profesor Ronald Atencio Wilmer y Miguel así que comenzaremos con el profesor Ronald Atencio no nada en realidad más bien me siento honrado ya quisiera yo tener el número de seguidores que cada uno de ustedes tiene este es realmente una tarea muy ardua muy dura lo segundo es que definitivamente no tendría por qué ser el único la única vez que esté con ustedes al contrario estamos dispuestos a conversar a dialogar y no solamente yo los otros miembros también del partido Voces del Pueblo también el mismo Guillermo Bermejo o sea dentro siempre de los tiempos de lo que se pueda la apertura necesaria para conversar podemos discrepar y vamos a discrepar definitivamente no tenemos por qué pensar igual igual cuando conversamos con el equipo legal del presidente discrepamos no estamos a veces de acuerdo y no tenemos por qué estar de acuerdo siempre es normal eso es lógico pero de la reunión sacamos siempre una idea conclusiva y todos defendemos esa idea conclusiva con el equipo del presidente Castillo acá vamos a seguir pensando diferente puntos más puntos menos de seguro pero lo importante es esto intercambiar ideas conversar y el público es el que se enriquece el público es el que va a sacar sus conclusiones y no solamente eso ustedes ustedes lo digo representando a este tipo de prensa alternativa ustedes tienen más credibilidad que los mismos de comunicación clásicos ¿quién le crea cuarto poder? ¿quién le crea Willax? ¿quién le crea Perú 21? ¿quién? el que está cegado ¿no? entonces más bien este tipo de prensa es la que da la posibilidad de poder este informar y que se conozca las posiciones y todo el mundo se expresa ¿no? acá veo este comentarios que se ponen ¿no? de todo tipo y bueno se trata de eso ¿no? de escucharlos también un gusto conocerlos a cada uno de ustedes de verdad igualmente no sé no sé qué pasó con Alex se nos fue a ver si a ver si regresa bueno pues adelante adelante Miguel por favor bueno bueno agradecer la invitación me pude sumar aunque sea unos minutos al final pero voy a volver a ver el programa completo porque he visto que ha estado sumamente interesante y bueno también resaltar las palabras del doctor Atencio en el sentido de que somos muchos los peruanos que dejamos que queremos dejar atrás la vieja política ¿no? es decir sabemos todos que necesitamos partidos políticos pero sabemos que necesitamos partidos políticos como estructuras organizadas sin caudillismos ¿no? con una digamos con una parte ideológica fuerte con cuadros técnicos que se vayan formando tiene que ser un semillero de personas preparadas para la gestión ¿no? de reunión de talentos digamos técnicos también para que la parte ideológica vaya modulando de alguna manera ese devenir y tener una presencia política entonces hay que iniciar con mucho entusiasmo yo lo felicito doctor por este por este partido que entiendo es nuevo y este y siempre nuestros canales van a estar abiertos para para prestarle atención a las ideas sensatas coherentes y que quieran el bien del país así que estamos comprometidos todos en lo mismo como usted dice podremos disentir en muchas cosas pero siempre con altura y siempre tratando de ver el lado positivo y de construir que eso es lo que necesitamos entonces le agradezco pues a Alex Wilmer encantado de compartir contigo el panel y saludar también al doctor Atencio y un gusto para mí conocerlo muchas gracias a todos no gracias a ustedes por la invitación este Alex si fueras tan amable quisiera antes despedirme compartir la pantalla que tienes ahí la muestra miren esta es una página que lo que hace es mide el rating de diferentes canales tenemos a TV Perú noticias tenemos a Willax televisión no sé si voy a ampliarlo un poquito a ver si se puede ver un poco mejor a ver quien sabe está mejor ahí aquí se mide justamente el rating a nivel mundial tenemos que TV Perú está en el top 1% de los más vistos del mundo TV Perú con 46 mil suscriptores 46 mil perdón en el puesto 46 mil del top 1 ya Willax está en el puesto 53 mil del top 1% también de los más vistos del mundo y humildemente aquí en Inti Noticias estamos en el top 2% en el 279 mil entonces un canal de Willax televisión a TV Perú que tiene un presupuesto millonario y yo estoy a punto de alcanzarlos y si tienes curiosidad Alex de saber cómo estás tú voy a quitar a TV Perú y voy a poner tu tu canal para que veas en qué top estás tú tú estás en el top 9 en el 7% del top mundial en el puesto 980 mil ojo ojo y tu rating es 0.92 entonces esto es importantísimo que lo vean nuestros hermanos políticos porque es que estamos peleándole a los importantísimos si nosotros tuviésemos el poder económico que tiene Will olvídate pues no nos pararía nadie bueno era eso ahí que quería cortar lo que lástima que se fue el doctor pero bueno ya lo veo imagino les explico les explico tanto para Wilmery como para Miguel el doctor tiene a las 9 en punto tiene una entrevista con Space ya por eso me dijo Alex me tengo que retirar se cortó mi señal de internet lamentablemente pero este creo que ha venido en buena forma lo que es la entrevista con el doctor Ronald Atencio muy al margen de lo que yo he sido estudiante de él siempre me ha enseñado la parte práctica y la parte teórica que es los dos más ligados de constitucional y de derecho penal y al día de hoy no me puedo arrepentir de haber recibido instrucciones o la parte de la cátedra del profesor Ronald Atencio así como quizá en su momento algunos estudiantes pueden haber recibido cátedra del profesor Miguel Welk ¿no? entonces yo por eso decidí invitar a Miguel Welk para que pueda hacer una polarización quizá y me hubiera gustado Wilmer en su momento que esté Hugo Salinas lamentablemente no estuvo pero ya habrá momento para poder invitarlo a Salinas para poder compartir creo que dentro de estos pocos minutos que hemos estado nosotros hemos podido ver cuán abierto es este ronda Atencio frente a las preguntas y este y no no es mezquino a nadie no es esquivo no pues no no sé si me podrían decir alguno de ustedes su apreciación bueno bueno como está abriendo su partido quien sabes así ojalá nunca cambie a ver si cuando ya llegue al poder cambia no bueno espero que no se le ve muy humilde se le ve auténtico y espero que siga así siempre me ha caído muy simpático me parece un gran tipo y ojalá ojalá que el Perú tenga más hombres así dirigiendo partidos políticos la verdad que me ha causado muy buena impresión y te agradezco por permitirme compartir con Miguel y con el doctor Atencio estos momentos que para mí son realmente muy entrañables muchas gracias Alex igualmente Miguel gracias gracias a ti Wilmer fuiste tú el partícipo el artífice que me metió dentro de todo en el ambiente del youtuber este a mí también a mi cierta forma bueno bueno es el culpable es el culpable todos vamos por ahí teniendo podrían decir que es el Augusto Ferrando del youtuber este periodístico o no por favor no 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 es un gigante un monstruo bueno Miguel que opinas que opinas tienes tú respecto al invitado muy bien muy bien bueno yo como te digo no no pude unirme temprano pero me pareció una persona sumamente clara yo veo un poco la parte docente y me doy cuenta que es una persona acostumbrada a explicar las cosas de manera transparente por eso es que comunica con suma claridad además los argumentos que se están escribiendo en realidad creo que muchos son inclusive de sentido común o sea como decía en un principio todos somos testigos como hay una tremenda avalancha mediática encargada de desprestigiar cualquier cosa que venga del presidente Castillo lo dijo también el doctor Atencio en el sentido de que es cierto que no comunica bien eso creo que lo sabemos todos pero por encima de eso hay una persona que tiene una investidura presidencial y que digamos este merece por ese motivo solo por ese motivo ya merece respeto y esto de esto nos estamos olvidando ahora por ejemplo les comento estaba viendo la crítica hacia unos twitter que había publicado Augusto Álvarez Rodríguez que era un espanto era un espanto o sea acusando a Castillo de estar relacionado con el terrorismo con la delincuencia y lo borró lo borró lo borró claro pero eso por ejemplo eso eso debería de tener algún tipo de sanción ¿no? porque si nosotros denostamos destruimos vilipendiamos la figura del presidente que personifica la nación o como se hizo en esta feria del libro en un editorial que también hizo una alegoría digamos insultante al presidente entonces o sea si nosotros lo hemos elegido representa y personifica la nación no se puede permitir ese tipo de cosas ¿no? entonces en ese caso hay que manifestar un rechazo completo y como digo debería de tener que merecer algún tipo de sanción ¿no? claro Miguel mira yo siguiendo la premisa que tú mencionas no sé si Wilmer habrá visto Augusto Álvarez Rodríguez menciona lo siguiente este tuvo el tumulto y los magisteriados y sobre todo y los terrucos porque lo menciono así como si fuera un calificativo tal cual como si si fuera a decir bonito o feo ¿no? no se no se da cuenta que el terruquear una persona es parte de lo que es el este un artículo penal ¿no? entonces este terruquear es tal cual es un es un acto delictivo pues ¿no? entonces él dice no pues terrucos dentro del gobierno y tal cual tal cual y yo me acuerdo ese día porque yo ese día estaba tal cual Wilmer lo ha hecho en un video que nos hemos reunido los tres youtubers que es Timoteo Pavel y mi persona estábamos a la una de la mañana pasando por la cuadra dos de la avenida Tarata en Miraflores y a Pavel le digo Cholo ocúltate ponte una capucha porque no voy a hacer que nos indiquen un terruco acá dentro de dentro de todo este espectro dentro de este espectro le digo y este me dice no no va a pasar nada le digo claro no normal dentro de nosotros no va a pasar nada dentro de la perspectiva de cada una de las personas de manera exterior va a pasar muchas cosas le dije porque sucedió el atentado de Tarata y a los dos dos días el 18 de julio del 92 sucedió el atentado de Barrios Altos pues ¿no? los nueve estudiantes y un profesor de la Canduta y le dije no voy a hacer que tomen represalias el hecho de capturar inocentes porque en fin le dije no no va a pasar nada llegamos al cuarto a buena hora hicimos los programas como que hicimos pero estamos con ese miedo como si el terrorismo pululala en ese entonces ¿no? pero el terrorismo para que exista el bien debe existir el mal entonces para que exista el gobierno que te salva del terrorismo tiene que existir el terrorismo entonces si no existe terrorismo en ese entonces el gobierno de turno tiene que crear el terrorismo como tal yo soy el impreglidillo y el atentado de la parte de la selva en su momento en los meses de mayo fueron producto de la derecha no fue producto de Perú Libre porque cuando Perú Libre quiso investigar la derecha dijo en su momento no no eso no se va a investigar que esto que lo otro pero bueno pues no ahorita lo vemos al día de hoy como es que la derecha funge ser izquierda funge ser maoísta funge ser leninista y funge ser marxista para poder incentivar el miedo dentro de las personas pues no sé que usted puede empezar en eso si totalmente de acuerdo Alex lo que dices el terrorismo verdadero inició en el Perú con la extrema derecha con los atentados contra algunos ministros de Velasco Alvarado y por decir eso sacaron al ministro Béjar de la cancillería fue un error terrible porque en lugar de permitirle ir al congreso yo creo que fue un grave error ahí de Prozó Castillo pero bueno sigue el terruqueo en el Perú ese Álvaro Rodríguez es de lo peor que hay y lo increíble es que todavía hay un sector del pueblo peruano que lo sigue cada vez menos es cierto pero ya están perdiendo su peor y están desesperados Miguel están desesperados realmente Alex porque se los están comiendo y ahora los nuevos canales van surgiendo por doquier cada vez tiene más vistas la gente ya no les cree yo creo que realmente se están viendo las orejas al lobo saben que ya no es posible nunca más va a volver un gobierno de derecha en el Perú es imposible por las buenas al menos no harán un golpe de estado intentará pero el pueblo ha despertado si con todo este terruqueo elegimos al profesor Pedro Castillo pues imagínate ahora que ya se ha demostrado que no existe el terrorismo lo que hay en el Brasil son grupos de narcotraficantes que se ponen una camiseta de sendero luminoso pero que de senderistas no tienen nada son simples grupos al servicio de los cárteles o sea pero a la derecha le interesa mantener el fantasma del terrorismo para tener la excusa de todo lo que hace pero realmente ya esto se acabó y afortunadamente así es en el Perú gracias Alex gracias Miguel por invitarme a ver cuando estás en Inti Noticias Miguel o invítame a tu canal también va a ser más fácil compartir contigo yo estoy alternando un poco la labor clínica con la parte comunicacional pues es que muchas veces salimos con Timoteo preparamos algo y lo hacemos pero hay que seguir para adelante y hay que seguir comunicando Wilmen y de verdad muy bien hizo Alex en recordar aquellas ocasiones en que tuvimos la oportunidad de conocernos a mí me sorprendió estar en un momento al aire y por ahí digamos me picó el bichito de la comunicación así que me tienen acá todavía y gracias gracias Wilmer y gracias Alex por la invitación paciencia adelante no te desanimes hermano perfecto Miguel lo que yo te puedo decir en su momento es que dentro de todo el espectro de los youtubers que salieron del acontecer nacional saliste tú y me llamó la atención porque eres un docente universitario y dije yo que estoy empapado dentro del aspecto de la docencia universitaria como estudiante universitario quiero saber más de esta persona me empapé más escuché más respecto al criterio que tú tienes que tú tienes respecto a la política Wilmer está de más porque fue quien me inculcó o es mi ferrando dentro del acontecer nacional en el aspecto político youtuber y nunca lo voy a reconocer nunca lo voy a dejar de reconocer mejor dicho siempre va a estar presente dentro de mis transmisiones quizá y al día de hoy vamos a tener vamos a estar en constante apoyo pues no somos 630 personas en vivo y la verdad me alegro demasiado que poder estar aquí preguntarle al asesor bueno al abogado al abogado Guillermo Bermejo y actualmente este asesor de Pedro Castillo quizá más adelante con el tiempo tengamos una cierta filiación con la parte del ejecutivo que nosotros esperamos la cual defendemos no por por la persona la cual está la cual está encabezando sino por un tema de la democracia el país es un un país democrático vota indiferentemente de quien sea entonces si la izquierda ha dado por bien enaltecer la parte del pueblo pues bien pero nosotros como pueblo como personas que dependemos de un sistema jurídico romano germánico el cual vemos ciertas indiferencias entonces decimos inclinar o decidimos inclinarnos a un aspecto de izquierda no por ser de izquierda porque el de izquierda de alguna u otra forma defiende lo que es lo natural lo nuestro entonces diría que todos seríamos de izquierda pues en ese entonces pues no así que cada una de las personas va a decidir en qué aspecto está en la derecha en la izquierda en el centro no sé así que te agradezco Willimer por haber estado aquí en el programa te agradezco Miguel no se pudieron unir los demás compañeros quizá por un tema laboral por un tema de estar cubriendo las noticias que quizá nosotros en un momento dependemos de ellas ahorita pueden estar descansando como es el compañero Temoteo como es el compañero Pavel como es la compañera de camión popular que es este Yasmín pero ya con el tiempo vamos a estar uniendo todas las formas bueno así que gracias a ustedes no sé qué palabras tendrán en estos momentos bueno agradecerte Alex yo no sé qué pasa que de rato rato se nos va Alex agradecerte hermano agradecerte las palabras de consideración que tienes hacia mi persona yo en esos momentos pues estuve muy metido hacíamos transmisiones de 12 14 horas me acuerdo perfectamente tú en Lima llevando las donaciones por aquí las mantas las frazadas los colchones realmente fue un algo muy hermoso que nos unió Alex y hasta ahora seguimos unidos tan es así que el tiempo la distancia no cambia nada y seguimos en la lucha pero yo quisiera poner en la palestra un tema si todavía tienes tiempo se viene la liberación de Antauro Mala según los datos del propio Instituto Nacional Penitenciario ya ha cumplido su condena es decir lo están reteniendo a pesar de que ya cumplió su condena ¿qué piensan? porque si sale ahora muchas cosas pueden pasar Antauro Mala ya saben que en primer lugar que el presidente no ha cumplido su palabra dándole la libertad que prometió y todos los etnocaceristas apoyaron a Castillo pensando que lo iba a liberar que le iba a dar el indulto ¿saldrá a ajustar cuentas con Castillo? ¿qué esperan? a ver ¿cuáles son las ideas? ahí lo dejo si todavía quieren conversar un ratito más Miguel te doy la bueno Antauro Mala es un personaje político a no dudar yo la verdad tengo varias interrogantes respecto del proceder porque no ha tenido un proceder político en libertad más hemos conocido de Antauro Mala como ¿no? como una persona que estaba privada de su libertad entiendo que es una persona con bastante lucidez y bastante conocimiento político pero también ha estado en curso en algunos fenómenos políticos que pueden ser discutibles y hablo específicamente del famoso andahuaylazo ¿no es cierto? donde si bien es cierto su participación el hecho luctuoso en los crímenes pudo haber sido digamos rebatido por la defensa con suficiencia yo hablo más del hecho político en sí ¿no? o sea el hecho político de meterse a una comisaría y a ver qué opinan ustedes meterse a una comisaría para tratar desde ahí generar un impacto político que genere a su vez o sea porque la idea era ser el efecto multiplicador para finalmente tirarse abajo al gobierno de Toledo ese fue el propósito de esa toma que fue respaldada me parece desde Corea por Ollanta ¿no es cierto? tú me recordarás Wilmer seguramente recuerdas con mayor precisión el hecho entonces el tema es eso es lo que conocemos de Antauru Mala ¿no? el acercamiento con diferentes líderes políticos también pero más a veces pueden ser rumores que lo que ha sido efectivamente demostrado entonces para mí Antauru Mala es un personaje que tiene un gran signo de interrogación ¿no? habría que ver habría que ver cuál es su desempeño ahora lo que sí está fuera de toda duda es que Antauru Mala en libertad va a mover el cotarro político como se dice de todas maneras ¿no? de todas maneras y va a ser un factor digamos de adhesión por una seguramente una buena parte de la población y va a ser también un factor de temor y a combatir sobre todo por la derecha me imagino ¿no? que va a estar muy incómoda con este personaje en libertad habrá que verlo no sé Alexander mira quizá yo puedo tener un aspecto no sé pues no este desgregado por lo que por lo que ha sido mi profesor pero Wilmer dentro de todo el espectro este nacional puede tener un un concepto mucho más claro respecto a la contestación nacional ¿no? no sé Wilmer ¿qué es lo que puedes opinar respecto a eso? Bueno la pregunta era para saber qué piensan de lo que va a ocurrir ¿no? con la liberación de entador definitivamente comparto con Miguel es un interrogante porque lo hemos visto pues en prisión es verdad que ha escrito tres libros están en prisión es lúcido definitivamente sabe perfectamente la problemática de que el país creo yo que es un patriota pero hay esa mancha ¿no? en su pasado que lo relaciona pues a un intento de sublevarse desde una comisaría ¿no? una cosa rarísima en los procesos revolucionarios del mundo ¿no? o sea normalmente surgen del pueblo las revoluciones y son los militares o las policías las que suprimen eso pero esto es un caso muy extraño muy raro al margen de lo que ocurra cuando salga definitivamente creo yo va a salir a patear el tablero ¿no? de la política peruana y lo que va a pasar a partir de ahí es una interrogante ¿no? ojalá ojalá digo ojalá que Antáurumala salga con un impulso a lo Nelson Mandela ¿sí? un impulso de pacificar un impulso de con autoridad moral de saber que ha estado injustamente o no en prisión salir a liderar Perú un proceso pacífico ¿no? porque es lo menos que puede pedir el Perú pues es de ninguna manera nada relacionado con la violencia ¿no? ojalá espero confío en que así sea que si realmente tiene algo que aportar Antáuro al Perú al proceso político de transformación que viene el Perú sea en el caos de la democracia y que sea todo lo firme y radical que él quiera hacer en sus planteamientos pero siempre respetando la democracia la libertad y el respeto ¿no? eso es lo que yo espero ahora lo que pasará pues ni idea ¿no? ya lo veremos ¿no? Wilmer yo puedo decir que dentro de todo esto acontecer él no va a actuar de esa manera como que mesurada como que una manera que esté tranquila al contrario voy a decir que él va a buscar la forma de cómo poder liquidar al contrario dentro de una política la cual estoy viendo cómo se maneja Voces del Pueblo es una política radical que quiere pintarse como mesurada pero que al final termina volviendo a ser radical y dentro de este aspecto puedo decir que Bermejo se pinta como una persona que está dentro del pueblo pero que va a cambiar muchas cosas y si me preguntarás el día de hoy por quién votarías te diría por Bermejo la derecha nos ha gobernado incluso mucho antes o después de haber sido gobierno mucho después de que el partido de Perú Libre haya gobernado o haya hecho gobierno la derecha siempre ha estado prevaleciendo dentro de todo este aspecto del fiorativo entonces puedo decir que la derecha siempre ha gobernado dentro de nuestro país y el intento por que la izquierda haya querido sobreponerse dentro de este sometimiento nunca le ha salido bien al día de hoy dentro de un aspecto musical pero social te puedo hablar no sé cómo lo verán los demás bueno yo yo este cuando pienso en Antaurumala no me evoca para nada Mandela la verdad y coincido en ese sentido con Alexander porque el propio discurso y las actitudes conocidas de Antaurumala incluso en prisión siempre han sido bastante radicales no podría decir nada de sus libros honestamente no los he leído de repente alguien podría hacer algún comentario y seguramente porque lo que he escuchado decir es que es una persona que tiene un buen conocimiento un gran conocimiento de los temas políticos de los temas sociológicos pero este pero su actitud y su discurso normalmente no han sido digamos con ese tinte pacífico que en realidad sí pues yo yo coincido con Wilmer en qué es lo que necesitamos necesitamos un líder que entienda que hay que respetar los derechos humanos que hay que respetar la paz y que hay que respetar una democracia que tiene que fortalecerse yo sé que hay muchas personas que son a veces un poquito impacientes y quieren hacer las cosas a patadas pero lamentablemente este eso sienta malos precedentes que generalmente son imitados y a veces complican la vida política entonces este yo espero lo mismo que Wilmer o sea un liderazgo que esté dentro de esos cánones democráticos que que deberían de enseñarnos a todos a vivir en paz a vivir respetando las leyes a vivir mejorando a vivir sin racismo a vivir sin clasismo no a vivir en un país amplio descentralizado donde Lima no sea nada más que una región más como lo es en otros países entonces a mí lo que siempre me llamó la atención y se los digo porque yo he sido limeño limeño puro vamos a decir hasta los 16 años en que no conocía ni siquiera nada fuera de Lima o sea una cosa de la cual no me enorgullezco al contrario ¿no? pero este la primera vez que salí a provincia vi otra realidad completamente distinta ¿no? ya después por temas profesionales he tenido que recorrer buena parte del país y todo pero este es clamorosa pues la diferencia que existe y por eso es que le llama mucho mucho la atención a la gente cuando ven como los ronderos se organizan tienen su propia estructura tienen un reconocimiento constitucional pero de todas maneras hay una especie de de ambiente muy muy poco conocido para la gente de las de las ciudades de las urbes cómo funciona la justicia en sitios rurales entonces ese tipo de cosas es algo que claro hay que explicarlo pero en realidad no debería existir lo ideal sería ¿no es cierto? tener estándares de justicia estándares de intercambio de comercio de comunicación de educación y de salud que sean comunes que sean estándares mínimos para todas las regiones y para todas las zonas del país una de las cosas por ejemplo que yo digamos haciendo una crítica del discurso del presidente dije se habló muy poco de la atención primaria de salud se habló de la implementación de hospitales ¿no? uno en Comas uno en San Juan de Luján es un ancho pero lo que necesitamos son postas en los pueblitos más más profundos del país lo que necesitamos es personal capacitado que llegue porque a veces tenemos postas pero no hay médico ¿no? entonces este ese tipo de cosas ese tipo de brechas son las que tenemos que cerrar ¿no es cierto? entonces eso es más o menos lo que lo que creo que todos queremos tenemos que tratar de impulsarlo a través de la vida política a través de los partidos y a través de los mensajes y claro la idea es que cada político dentro de o sea muy afuera si es que es defensor político ciudadano y todo lo demás se empape dentro del aspecto político del cual nosotros tenemos ¿no? ya para culminar todo esto de acá porque vamos una hora con 50 minutos Wilmer ¿cuál es tu apreciación final? bueno mi apreciación final es que para romperle los esquemas un poco ¿cómo vería Santoro Mala de ministro de Pedro Castillo? ¿lo ves o no lo ves? yo te soy sincero los esquemas a todo el mundo mira yo te soy sincero cuando tenía 11, 12 años estaba encerrado en mi casa en Magdalena del Mar en Lima sucedió el andahuaylazo pero el andahuaylazo pero en Lima la gente estaba encerrada yo digo si una persona en la parte interna del país que prácticamente dentro de mi parecer dentro de ese contexto no tiene nada que ver con nuestro país da un acontecer ser y repercute nacionalmente a nuestro país respecto al a comprar un kilo de mandarina este apio que se yo ¿no? pues papa te limita entonces tú puedes pensar en ese momento y decir oye no solamente es Lima como capital sino el país con sus provincias con sus provincias y dices acá está pasando algo raro y dentro de nuestro espectro de academicismo podemos empezar a recopilar la información de qué es lo que está pasando en nuestro país pero dentro de la parte de la costa negra puedo decir que hay varios estudiantes que han estado inmiscuyéndose dentro del aspecto político social económico de nuestro país y que si tú le preguntas algo al día de hoy te pueden responder tranquilamente qué es lo que pasa política económica y socialmente pues ¿no? y no sé si habrá alguno que pueda estar pendiente como para que pueda responder ahorita hoy en día ¿no? no sé muy al margen de lo que es este compañero Miguel bueno yo decía eso porque si ha sido castigo capaz de poner a un Mariano González el ministro del interior disculpa cualquier cosa es posible ¿no? o sea aquí se le ocurre poner a Mariano González pues a las 15 días ya le apuñaló al presidente o sea cualquier cosa es posible en el Perú yo la verdad sé que vivo en el país de Macondo literalmente cualquier cosa es posible pero sinceramente espero que forme un buen gabinete por el bien del país sea quien sea que venga a ser ministro primer ministro y dos ministros de estado quiero lo mejor que realmente se vean cambios como dice Miguel que se trabaje en el sistema sanitario es absolutamente deplorable mi padre vivo se murió por no tener asistencia médica tuvo que viajar del pueblito de Tallabamba a Trujillo y llegó y a la hora se murió porque no resistió entonces eso ocurre todos los días con miles de peruanos que se mueren así entonces yo espero sinceramente que ya de una vez este congreso este congreso deje de obstaculizar se ponga a favorecer el presupuesto de este año lo tiene que hacer Castillo lo tiene que aprobar el congreso entonces eso se tiene que hacer si no el próximo año no tendremos presupuesto entonces hay muchísimo por hacer y no nos podemos estar realmente frenando con un congreso que no hace si Castillo sigue este año otra vez siendo dócil con el congreso y porque en el Perú lamentablemente hermanos se tiene que imponer o el congreso se impone o el presidente se impone con este congreso no se puede negociar lamentablemente lo ha demostrado un año 40 proyectos de ley que no han sido ni siquiera tocados ni debatidos que han mandado el ejecutivo ¿cómo vas a poder gobernar así? no se puede entonces yo creo que ya tiene que patear el tablero de alguna manera y el pueblo está con Pedro Castillo o sea el pueblo sí o sí quiere cambio quiere transformación ojalá que todo sea en cauce democrático respetando la constitución y disolver el congreso está en la constitución es prerrogativo el presidente lo puede hacer la verdad espero lo mejor para el país y gracias y disculpen ya estoy cansado por acá son las 4 o 5 de la mañana y estoy un poquito agotado pero gracias Alex gracias Miguel y seguimos aquí para cuando me inviten siempre encantado gracias Wilmer por haber acompañado dentro de todo esto yo sé muy bien que la diferencia horaria es abismal ahorita son las casi las 2 de la mañana y allá por allá son las 6 de la mañana así que muchas gracias Wilmer gracias Miguel y bueno ya habrá oportunidad en que podamos coincidir dentro en todo el espectro el espectro político con algún asesor político algún congresista o algún ministro pues no así que ¿cuáles son tus últimas apreciaciones Miguel? no Alex para empezar agradecerte este permitirme además estar al lado de Wilmer y el tuyo propio y también el invitado que has traído sumamente interesante sus palabras este en realidad yo solamente diría de que hay una situación política que hay que resolver o sea al margen de al margen de lo que es la gestión al margen de lo que son los actos de gobierno propiamente dichos hay un tema político de enfrentamiento muy abierto con el Congreso que se tiene que buscar resolver de alguna manera o sea hay un Congreso que ha puesto digamos este velocidad de crucero para tratar de impulsar suspensión vacancia destitución de alguna manera ¿no? hay un equipo de abogados que está trabajando y hemos tenido a uno de ellos muy destacado por cierto ¿no? y hay un presidente que comienza a verse envuelto en temas que lo distraen también de la gestión entonces no nos podemos olvidar de todo de todo eso ese problema hay que hay que resolverlo por el bien del país lo ideal yo yo les digo honestamente yo tengo digamos dentro de mi espectro de posibilidades ¿no? la posibilidad de que por errores propios por presión de la oposición y por todo lo demás o porque sencillamente el Congreso tiene armas como para suspender o inclusive vacar al presidente yo siempre he dicho que vacancia es en mi opinión sinónimo de golpe de estado ¿ya? pero este pero lamentablemente el Congreso tiene las armas ya lo hizo antes y lo puede volver a hacer entonces yo yo creo que hay que mirar la situación dentro de todo el espectro de posibilidades y tratar de tener este diferentes planes y formas de responder a la situación ¿no? y sobre eso hay que hay que tratar de moverse si el el doctor Aníbal Torres por ejemplo se va del premirato habrá que ver quién puede ocupar ese puesto y quién puede articular un equipo digamos de técnicos y políticos ¿no? bueno fuera en la misma persona técnico y político ¿no es cierto? que le den un rumbo muy definido para que eso pueda ser difundido porque cuando tú difundes actos de gobierno también tienes que difundir una línea política ¿no? trazar objetivos generales que puedan ser comunicados de manera reiterativa y clara para que a la gente se le meta en la cabeza hacia dónde estamos yendo ¿no? eso aparte de mejorar la estrategia de comunicación que decía el doctor Atencio es muy importante ojalá se logre ojalá se logre pero yo ahí tengo otro signo de interrogación lamentablemente ¿no? gracias Alex por tu invitación gracias Wilmer también por compartir cuando quieran acá estamos listos para para digamos este compartir estos escenarios y hacer algunas reflexiones bueno llegará un momento de poder coordinar gracias a ustedes dos a Wilmer a Miguel y bueno al profesor Ronald Atencio así que muchas gracias a todos y ya nos veremos en otra oportunidad pues no cuídense bastante y nos estaremos viendo cuídense chau 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 ¡Gracias!